Hola, bienvenidos nuevamente. En este ejemplo voy a calcular nuevamente la distancia entre dos puntos conocidas las coordenadas de dichos puntos. En el anterior ejemplo ya había explicado brevemente la teoría detrás de ello. Tenemos aquí, quiero calcular la distancia entre el punto A y el punto P. Conocido las coordenadas de dichos puntos. Y aquí tenemos la fórmula que ya había explicado. Bueno, en realidad es la ecuación de Pitágoras, la hipotenusa. Pero voy a hacer un poco más énfasis en el código de Python. Entonces lo que voy es, entro a Python. En el anterior ejemplo había calculado o había escrito la fórmula, esta fórmula, usando la raíz cuadrada, square root. Bueno, en este ejemplo voy a modificar y voy a usar la potencia en lugar de esta función. Entonces aquí el término POW, perdón, POW significa power, significa en castellano elevado a la potencia. Por ejemplo, un ejemplo podría ser X elevado a la N. En Python se escribe POW X elevado a la N. Por ejemplo, si tenemos cuadrado acá, aquí tengo que sustituir al cuadrado. Si esto es 0.5, eso denota la raíz cuadrada de algo. Entonces aquí lo voy a, voy a reemplazar. Entonces, este principio acá, voy a aplicar en la fórmula. En realidad voy a modificar. Entonces lo que hago es. Abro paréntesis. 0.5 y cierro paréntesis. Ahora me voy a las coordenadas, en realidad, ya las coordenadas del punto A y el punto B las tengo acá. En realidad ya las puse acá en el programa. Entonces voy a calcular ello. A ver, veremos qué es lo que vamos a. Tenemos la distancia AP es 169.6. Está correcto. Lo que adicionalmente puedo hacer es redondear esta ecuación a cuatro decimales, por ejemplo. Round. Cierro esto. Abro paréntesis, perdón. Escribo aquí número 4 y cierro. Y voy a redondear con cuatro dígitos. Y voy a hacer correr el programa nuevamente. Entonces tengo acá. 169.6003. Es la distancia entre el punto A y P. Esto puedo verificar en los resultados de este ejemplo. Aquí está. La distancia AP es 169.666. Perdón. 169.600. Bueno, espero que les haya servido esta nueva forma de calcular con una variación pequeña, pero al final llegas a tener el mismo resultado. Hasta la próxima, espero que este video haya sido útil. Bye.